Hola que tal, aquí estoy probando micrófono, probando cámara, probando a ver como se teje en público, ay madre, bueno, quería enseñaros a hacer un punto y estoy grabando unos vídeos para youtube y espero que os gusten y voy a empezar por el punto inglés porque es un punto que todo el mundo tiene por difícil y es un punto que realmente es muy fácil, una vez que se coge el truco es un punto muy fácil de hacer, solamente hay que saber el punto derecho, el punto revés y bueno, como estáis viendo pasar hebras, espero que os guste cuando lo suba y ya me vais diciendo si queréis que empiece por un nivel más básico, si hay alguna duda, lo que sea, pues me lo vais comentando en los comentarios y la verdad que estaré encantada de atenderos a todo lo que pueda muchas gracias, hasta luego